Jaime, te quería preguntar, tú como responsable de una compañía de vehículos industriales, ¿tienes una visión también de cómo va la economía? Porque los vehículos industriales son la compra o no, los vehículos industriales dan una señal de cómo se está desarrollando económicamente un país, de una parte. De la otra parte, el transporte sobre ruedas, el transporte comercial sobre ruedas, es un tema relevante, se utilizan puertos y tal, pero sobre ruedas es insostenible sustancialmente. ¿Cómo puede cambiar? ¿Cómo puede modificarse? ¿Qué tipo de sostenibilidad? ¿Qué infraestructuras tendría que tener? Si España la tiene, ¿qué le falta a España para ser todavía más eficiente en este sentido? Y luego te quería hacer una pregunta que viene de la web, la voy a leer exactamente como nos han dicho. Y dice, ¿qué cambio tecnológico a nivel de seguridad vamos a ver en los automóviles del 2016 respecto al 2015? Entiendo tres preguntas en una. La primera pregunta es, claro, que existe una correlación directa entre el consumo privado y el incremento del mercado de vehículos, sobre todo comerciales. Consumo, incremento del mercado comerciales, está totalmente correlacionado. Y también en el incremento del mercado de camiones, podríamos decir, vehículos industriales pesados, hay una correlación con las inversiones. Los dos mercados han tenido crecimientos importantes y eso demuestra la bonanza o el inicio de recuperación económica clara. La segunda pregunta es, ¿cuál va a ser la evolución de los vehículos sobre ruedas, tendentes a ecológicamente limpios, etcétera? Tal como lo vemos nosotros, yo creo que tendríamos que distinguir entre dos segmentos. El segmento de los vehículos que trabajan a corta distancia, podemos decir, distribución dentro de la ciudad o pequeños recorridos. Yo creo que ahí hay dos tendencias claras. Uno es el eléctrico puro. De hecho, se pueden ver ya limpieza, etcétera, con eléctricos puros en grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Y el segundo, para nosotros clarísimo, es el gas metano. Gas metano comprimido para las cortas distancias. Por ejemplo, Madrid, yo diría que el 100% de la recogida de basura se hace con gas metano, gas comprimido. En Barcelona también. Y es una tendencia clara porque es un combustible limpio, contamina poco, no es ruidoso, etcétera. Por ejemplo, yo creo que es importante que conozcamos que es un combustible limpio porque tiene una relación hidrógeno-carbono 4-1, cuando la gasolina es 2-1, a más hidrógeno menos CO2. Quiere decir que en igualdad de condiciones, un metano produciría un 15% menos de CO2. No produce prácticamente NOx, no produce partículas, etcétera. Corta distancia está claro. No vemos el híbrido, por muchos motivos, es caro en vehículos industriales. No vemos el híbrido porque es caro, porque no está claro que la reducción de consumo cuando hay distancias mayores sea tal, porque hay un rozamiento superior, etcétera. En vehículos de larga distancia nosotros vemos clarísimo que el futuro es gas metano licuado. El problema está en que se requieren grandes inversiones. Necesitamos, pues hay corredores europeos que se están invirtiendo para que los vehículos puedan repostar a lo largo de su trayecto. Y ahí está un poco lo que hemos dicho, ¿no? Para ir a nuevas tecnologías necesitamos infraestructuras, infraestructura nos hace nada. Eso sería el resumen nuestro, el futuro inmediato disponible con tecnología disponible. ¿Qué es lo que van a incorporar los vehículos, sobre todo los vehículos industriales? En términos de seguridad. Sí, en términos de seguridad. Porque cuando normalmente los turismos de alta gama son sistemas de seguridad sofisticados y que solamente son opcionales en alta gama, en vehículos industriales son obligatorios. Entonces, este año vamos a incorporar dos sistemas. Uno que se llama EAEBS, que incorpora todos los sistemas de frenado ABS, SR, ASP. Y además detecta un obstáculo, calcula la velocidad del vehículo, avisa al conductor que si sigue así va a tener un accidente y si el conductor no actúa frena automáticamente. Esto a través de sensores. Sí, todos los sensores. Lo llevan ya los vehículos de alta gama y lo van a incorporar obligatoriamente en los camiones. Pero que es algo importante, sobre todo en los autopistas, que dan mucho más seguridad, efectivamente. Y después ya vamos a incorporar también como obligatorio el sistema que detecta el cambio de carril involuntario. Es un sistema que detecta acústicamente cuando el conductor puede tener a dormirse o cualquier cosa, le avisa inmediatamente. Sonoramente, si se va a la derecha, con los altavoces propios acústicos del vehículo o a la izquierda. Y esos son los dos elementos más importantes que van a incorporar en este año 2013. Muy bien, muy bien. Muy interesante eso y además, seguramente muy útil. Muy útil. Por la seguridad de todos. No, 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 no.